¿Qué pasó? ¿Averiguaste algo? Sí. ¿Qué? Que los caballeros las prefieren rubias. Creo que me voy a tener que teñir. Excelsa, ¿averiguaste algo de lo que te pedí? Ah, sí. Tengo toda la información. Hoy a las 10, la señora Martina tiene cita con el podólogo. A las 11, con el ginecólogo. A las 12, con el paleontólogo. Ya, ya, ya. Al grano. ¿El grano? El grano es a las 4, con el dermatólogo. ¿A qué hora tienen la cena con los troncos? A las 8, en el oso de peluche. ¿En el oso de peluche? Dios mío, ese restaurante es carísimo. Ahí solo va gente muy importante. ¿Ah, sí? Yo pensé que usted lo conocía. Buen trabajo. ¿Y cómo le hiciste para investigar todo? Ya ve, patrona, una. Martina tiene sus mañas. Permiso. Ah, patrona, por cierto. Dijo la señora Martina que la próxima vez que quiera averiguar de sus citas, le pregunte a ella directamente. Permiso. Espero que hayas traído dinero. ¿Dinero? Por favor, Federica. Ya nadie maneja efectivo. Traje mis vales de despensa. Ahí están. Nos vamos a acercar, pero actúa normal. Entre menos nos noten, mejor. No te preocupes. ¡Martina! ¡Flavio! Amigos, ¿cómo están? Federica, qué raro encontrarlos aquí, habiendo tantas fondas en Ciudad Peluche. Ludovico quería invitarme a un lugar especial, ¿verdad? Ah, ching. ¿Qué no habían clausurado? ¿Ya el motel pisa y corre? No, no. Quería invitarme a cenar a un lugar especial, por eso venimos. Ah, claro. Es en plan romántico. Ah, entonces no les quitamos más su tiempo. Sí. Seguramente quieren estar solos. ¿Solos? Yo con ella solo, no es pa' tanto, espérense. Qué bárbaro. Pero qué gracioso es este amigo, ¿eh? Sí, ¿verdad? No, y eso que no me ha escuchado el chiste del cerdito. Ahí tienen que estar el cerdito con su mamá y le dice, Mamá, mamá, ¿por qué tengo un hoyito en la cola? Y la mamá le dice, Porque si lo tuvieras en la espalda, sería salcancía. ¿Sí lo entendieron? ¿No? Que le dice, ¿por qué tengo un hoyito en la cola? Y le dice que porque si lo tuvieras en la espalda, sería alcancía. Ya ve que tienen una rajadita y una. ¿Está bueno, ah? Bueno, pues supongo que tendrán hambre, ¿verdad? No les quitamos más su tiempo. Qué gusto verlos, ¿eh? De verdad, qué placer. Pásenle a ver cuando nos juntamos a cenar. Ah, ay, pues de una vez. Sí, pues así nos ahorramos la llamada y la renta del traje, ¿no? Ya viste los precios. Tú pide lo más barato. ¿Qué van a querer? A mí me trae el coctel de camarones. ¿Grande, chico? Grande. Solo que me trae el coctel de camarones, sin camarones y con muchas galletas saladas. Mmm, ¿vegetariano? No, católico. ¿Y para el señor? Todavía no sé. Tú pide lo que quieras, compadre. Esta cena corre por mi cuenta. Ya viste, por aborazado, animal. A mí me trae la langosta, el pato laqueado. Ah, y los camarones que no quiso el señor en su coctel. ¿Ah, sí? Pues a mí tráigame dos de lo que pedí. ¿Gusta algo de tomar? Sí, gracias. ¿Vino rosado? Pues sí, el tráfico, los topes, el peluche. ¿Sí te acuerdas a que venimos, verdad, animal? A cenar de agrapa, ¿no? No, no. Venimos a recuperar a nuestros amigos. Y llegó el momento de hacer que se peleen... Tú sígueme. Flavio y Martina nos habían hablado mucho de ustedes. ¿Ah, sí? Ah, bueno, seguro les contaron que los invitamos a nuestro palco privado en la Plaza de Todos. Ah, ah, sí, claro, claro. Fue la vez que Martina llegó vomitando de la impresión de ver un espectáculo tan salvaje. No, 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 no. No, Fede, creo que te estás confundiendo, mamita, porque a mí, a mí me encantan, ¿eh? Los toros, me encantan. Bueno, eso sí es cierto. Martina adora a los toros. Tanto que no soporta que una bola de salvajes, como ella dice, los mate para divertirse. ¿Cómo que bola de salvajes? No, 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 no. Yo creo que Martina se refería a los españoles. Sí. Eso sí que son salvajes. Sí. Además, idiotas. Toda mi familia es española. No, 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 no. Pero ustedes son españoles del norte, porque se les nota la clase, ¿no se les nota la distinción? En cambio, los del sur, bueno, los del sur son unos pedantes. Somos del sur. Además, ¿ustedes cómo van a saber cómo son los españoles? Y lo más lejos que han ido es al bañario de Peluchetongo. Pues sí, sí, sí vamos a Peluchetongo. Pero por lo menos no estoy presumiendo que uso bolsas carísimas que parecen del tiempo. Pues acabas de decir que querías una igualita. Sí, para ir al mercado. Esto es el colmo. ¡Vámonos! Vámonos. Esto nos pasa por juntarnos con esta chusma. ¡Chusma, chusma! Ay, perdón, es que siempre quería hacer esto. ¡No, no, 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 no se van! ¡No se van primero que nosotros no se van! ¡Vámonos primero nosotros! ¡Deja ahí! ¡Ándale, Flavio, por Dios! ¡Vámonos primero que nos van a ganar! ¡Corre! ¡Corre, animal! ¡Anda, sí! ¡Viste! Todo salió de maravilla. ¿Te fijaste cómo se hicieron pedazos? Caballero, me da mucha pena, pero ya vamos a cerrar. Aquí le dejo su cuenta. ¿La cuenta? ¿Qué cuenta? ¿Eh? Nada. Aquí nomás, trabajando. Oiga, pero ¿qué no la cuenta le iba a pagar el señor que estaba ahí sentado? Me temo que no, caballero. Ah, está bien. Yo pago. Oiga. ¿Aceptan vales de despensa? ¿Y aceptan vales de despensa? ¡Qué estúpido eres, Ludovico! Lo importante es que recuperamos a nuestros viejos amigos, ¿no? No estoy tan segura. Les dejé una nota invitándolos a comer, pero no han llegado. ¿Crees que vengan? Yo digo que sí. En primera, porque ahora somos sus únicos amigos. Y en segunda, porque le debo dinero a Flavio. ¿Ya viste? Ahí están. ¡Amigos! ¿Entonces no están enojados con nosotros? No. Entendimos que todo lo hicieron por nuestra amistad. Y también porque no tenemos otros amigos. Ah, y también porque le deben dinero a Flavio. Ah, y tú no me hagas... No, bueno, bueno, ya, 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 ya. Lo importante es que ahora somos los mejores amigos. Para ayudarnos en lo que sea. Ah, pues mira, ya que lo dicen, igual y les tomamos la palabra. Es que el coche se nos acaba de quedar sin batería. No estaría mal que nos ayudaran a empujarlo. ¿Ahorita? Es que nos agarraron muy ocupados. ¿Ah, sí? Sí. Ah, sí. Sí, estamos haciendo muchas cosas. Estamos haciendo tiempo para que empiece mi telenovela. También estamos haciendo la digestión. Ajá. Pero ¿y lo de ser los mejores amigos y ayudarnos en lo que sea? Ah, no, eso sí, eso sí. Lo que pasa es que ahorita como no nos avisaron... Sí, pero es que si quieren empezamos desde mañana. Sí, desde temprano si quieren. Cuando regresen de arreglar el coche como a las nueve o diez. Chao. Chao.